La más fuerte, la más fuerte hasta que... Creo que no se quiere romp... Hola amigos de New Tech, muy buenas, yo soy MonLol Ahorita estamos otra vez en un video nuevo de New Tech Para mostrarles los diferentes tipos de micas que tenemos, que manejamos Pero, ¿por qué diferentes? ¿Diferentes? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice que ¿Por qué está más cara una que la otra? Porque tenemos la curva, tenemos la V Tenemos la normal y tenemos la pegamento completo Tenemos varias micas de diferentes pesos solamente O sea, es que hay diferentes tipos de micas y por ende varían los precios, ¿no? Exacto Y aquí mi amigo Jerry ahora me va a pasar las micas que vamos a mostrar ahora Tenemos la normal, esta es la básica, la que salió a principios de unos 30 a 50 pesos por ahí Aproximadamente Un aproximado Pero es la típica, se puede hacer la mica de cristal templado típica Es la típica, normal que me dices, dame una mica de cristal, ok, aquí está Y ahora tenemos esta, que es la 5D o 9D Miren, esta te cubre un poquito más que la normal Sería un poco más completa y ligeramente más gruesa Es por eso que varía el precio de esta Sí, sí, más grande todavía, más gruesa, como ya dije, por eso varía el precio Y esas son para los celulares que son como semicurvos Exacto, y también tenemos otra más que esta es pegamento completo Esta, su precio anda entre los 300 a 400 pesos Más o menos, más o menos Dándole por ahí los 300, y esta se pueden ver, es para celulares un poco ya más curvos Si pueden notar, se va la pantalla bajando más Y pues obviamente cubre igual como la otra, cubre más Esta es una para celulares con curva más pronunciada cuando ya se alcanza a notar De hecho esta es para un S8, Samsung S8 Sí, es un S8 normal Pero son para el tipo de estilos de esos celulares Un P30 Pro, un S10 Plus De ese estilo Y también tenemos la V, que esta os la recomiendo mucho Porque el pegamento no lo tiene con No lo tiene integrado el cristal, sino que viene aparte Es un pegamento muy fuerte De hecho es tipo con lo que ponen las uñas, ¿no? Exacto, es más o menos similar Y es un buen pegamento Viene el pegamento, la mica y el secador, el que seca el pegamento Que es una luz UV Es una luz UV Y esta sería la mica UV Pero igual son para celulares curvos Sí, la resistencia de esta mica es muchísimo más de calidad Sí, la verdad sí resiste mucho más que otras ¿En qué precio anda esa mica más o menos? El precio de esta mica como es de un poco más de calidad Anda entre los 300 a 400 pesos Aproximadamente, ¿no? Aproximado por ahí Pero pues depende también de dónde vayas a comprarla Porque también hay que instalarla Y instalarla es un trabajo súper, súper pesado Un poquito, esta sí tardas un poquito más que las demás Por el pegamento que lo tiene aparte Y pues hay que secarla Sí, hay que ponerla con cuidado Y pasarle la luz unos 20 minutos más o menos Y ahora pasaríamos a ver la resistencia de las micas A ver qué tan buenas son Si son lo que dicen O a ver qué pasa ¿Tú piensas que deberíamos dejarlas caer? Sí, ¿no? Pues sí, a ver qué Aprobarla Pero empezamos con la primera Con la... Sí, con la básica Con la básica, ¿no? De los que dijimos que estaban entre los 30 a 50 pesos Ojo, hay que ver por qué es diferente a que esté suelta así A que ya esté con... Exacto Con el celular puesto Este pegado al celular Pero bueno, vamos a hacerlas así todas Para ver si por lo menos pasan pues esta prueba, ¿no? Prueba Entonces, pues déjala caer Una, dos, tres ¡Oh! Se rompió la mica Vean Pero sí cayó mero en la esquina, ¿no? Sí Sí, cayó por aquí Dio el trancazo mero Mero aquí lo dio Obviamente esto no es lo mismo a que... A que esté pegado al celular Porque agarra más fuerza con el celular Exacto Ahora vamos con la mica 5D 5D o 9D Por ahí Que dijimos que está entre los 100 a 150 pesos Que es la que dijimos que va a caer un poquito más la pantalla A ver, vamos a ver si por lo menos resiste la prueba, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa A ver A ver, una, dos, tres ¡Oh! Mira, veanla ¿Resistió? Sí, es Sí, es que es ligeramente más resistente Es que sí, es un poquito más gruesa Es que sí, es un poquito más gruesa Es gruesa Pues no Pues ya vemos que pasó por lo menos la prueba de la caída, ¿no? Pasó la primera prueba Ahora vamos con las buenas, ¿tú? Pues las... las que a mí me gustan, la verdad Con las chidas, ¿no? Sí, las que yo sí les ponía Bueno, esta es la mica de pegamento completo Sí, es la de pegamento completo No es la V, es la de pegamento completo Ahora vamos a ver ¿Qué tal sale para resistir una caída como estas? ¿Qué tal resiste? A ver Eh... va el conteo ¿Cuántate? Eh... tres, dos, uno ¡Uuuh! ¡Oh, no! ¡Upa! A ver, muéstrala Pero si viste Cayó exactamente ¡Uuuh! ¡Upa! Sí A ver, muéstrala aquí la pantalla Y se vio Rico, ¿eh? Sí, se vio bueno el golpe, ¿no? Miren Pero bueno, déjala a un lado Pues sí Muy buena Hay que enfatizar que esta mica Es curva Y obviamente Te va a proteger Bien para los rayones Sí, para los rayones es efectiva Porque la mica normal Si le pones una mica normal Como aquellas de 30 pesos Le va a quedar Así en la pantalla O sea, cosa de nada Le va a quedar Ponto que vendría Así nada más Sí Y pues se ve Muy feo Esa es la ventaja O sea, por eso también es cara Porque está laboriosa de hacer Ahora vamos con la buena, ¿no? Con la mica V Claro Pero bueno, buena la prueba, ¿eh? A ver ¿Tengo el conteo? Véstrame, por favor Tres Dos Uno A ver Alzala Pues la verdad Yo no creo que le haya pasado nada, ¿eh? Bro, no le pasó nada Ni un rayo Nada, nada A ver, deja enfocar Deja enfocar Siempre enfoca tu Tu carita Ahí está Pero no le pasó nada, ¿eh? No pasó Nada, nada le pasó Hay que hacer otra prueba, ¿no? Pues sí La prueba de resistencia Otra prueba de resistencia Pues empezamos con este, hermano Empezamos con la primera, ¿no? Que por cierto ya está quebrada Pero Si quieres Ponte de lado Para que vean Cuanto se puede Hacer así Ajá Bueno, ahora vamos a ver Qué tanto resiste, ¿no? Así Pues vamos a ver A ver Dale, dale ¿Ya? Dale Pues Va bien, va bien Dale, dale, dale Hasta que truene ¡Ah! Pues no sé No sé No necesité tanta fuerza Para truena Fue como que Algo sencillo, ¿no? Sí, fue Fácil, digamos Para un hombre musculoso Como tú Sí, claro Ahora vamos con la 5D 5D Que por cierto Se estrelló También Ah, no No, no, no Perdón Esa resistió Resistió a la caída A ver Ahora vamos A ver Qué tanto resiste A presión A ver Déjame Dale Ahí tienes Ahí va Esto Esto Está costando más trabajo, ¿eh? Sí Ahí se rompió Se rompió Pero Sí Sí costó más Estirar un poco O sea Es más flexible, digamos Se puede Resiste más A ver Ahora vamos con Esas con Pegamento completo Pegamento completo Curva Curva La que se estrelló También Al caer Sí, la que cayó A ver Ahora vamos Con la prueba de presión A ver A ver Qué tanto te cuesta Trabajo quebrarla Déjame ver Es que aquí Ya está ruta De aquí A ver De ahí ¿Cómo dices? Dale, dale Ok 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 Fue literal Te costó No me costó nada Te costó igual que la de 30 50 pesos, ¿no? Pero ojo Ya estaba rota de aquí Así que Estaba muy sensible Por la caída primera Por eso Que Vuelvo Vamos a hacer énfasis Que eso Lo bueno de eso Es que viene curva La pantalla Abarca muchísimo más Y es Más fácil de poner Que la V Sí, es más fácil De poner que la V Ahora vamos con la Con la buena Con nuestra ganadora Con la V Con la que ha aguantado Con la que ha aguantado Bastante Bueno, ya vamos Con la prueba De la mica V A ver A ver Dale, dale presión Ok Ahí ya se hubieran Quebrado las otras Sí, las otras ya Porque estoy Mira, mira Ahí se ve curva, ve La misma fuerza Que apliqué Con la Con aquella Con la completa Y no se ve Que se va a quebrar A ver Vuelvanla a dejar A caer Vuelvanla a dejar A caer Ahí Sí, seguro Seguro, seguro ¿Nos arriesgamos Sí o no? Sí, vamos a ver Que Pues ya total Nos la descuentan ¿No? Pues ya, ya A ver Dale Tres Tres Tres, dos Uno No le No creo Que se haya roto No, no No creo que se haya roto No le pasó nada Ni una Nada le pasó Ahora Hay que volverla A dejar Caer Pero ahora Pone algo de fuerza O sea Como que la avientas Ajá Bueno Me gusta Me gusta A ver Y un poquito más arriba A ver Dale, dale Ahí va Uno Dos No, creo que se haya roto A ver Levántala Para nada No le pasó nada Oye Pues ya Aprovechando Que nos las van a cobrar Este Sí, no Ya Están descontadas Pues hay que romperla ¿No? Pues sí A ver Hasta donde resista Presión Ahora sí Y sigue aguantando Compresión Dale Vamos a ver Si sigue aguantando Como Pues Dale más fuerte Dale más fuerte Hasta que Mira Creo que no se quiere romper ¿Eh? Ah Sí se rompió Pero con esta sí Utilicé Ustedes vieron Se Se dobló La mica Mucho más Que las otras Sí Ahí está Aira Aquí ya Por fin ¿Cuál sería nuestra recomendación Para el cliente? Para el cliente Pues es que Varía Depende de su necesidad ¿No? Su necesidad Y el celular O sea que si yo vengo Perdón Si yo vengo con un celular Curvo ¿Cuál me aconsejas llevarme? Obviamente Curvo ¿Totalmente curvo? Sí Totalmente curvo Esta Totalmente Esta Ponto que le voy a invertir 50 pesos más Tal vez 100 pesos más Sí Pero va a estar Pues más protegido Mi celular Sí Protegido Y te va a durar Hasta Igual Y el año Hasta donde Hasta donde lo Maltrates tú ¿No? Porque también Depende del cuidado Del usuario Sí Exacto Pero conviendría más Si yo traigo un celular Curvo Curvo Totalmente curvo Llevarme la micro B Sí Esta Totalmente Entonces Ya vimos Que si yo tengo un celular Totalmente curvo Me conviene la micro B Sí Ahora Si yo tengo un celular Semicurvo Que Como por ejemplo Un Y9 Huawei Y9 2019 De la De los Samsung De la gama A A50 A10 Este A10S ¿Cuál Me recomendarías? La recomendación Que yo te daría Si tú vas Me dices No Quiero una mica Que me aguante Para este celular Y9 2019 Esta 5D O 9D Porque la normal No te cubre A un 100 Como si le estuvieras Poniendo La 5D O 9D Te cubre Muchísimo más Pues la 9D Te recomendaría Totalmente Esta Y aparte Resistió más Las pruebas Resistió más Que la normal Ya que si tú Dices que No Pues la verdad Yo si lo cuido Y no tengo tanto dinero Hoy Me llevo esta ¿O qué? Te podrías llevar esta Que finalmente Pues todas cumplen su papel ¿No? De protegerte Sí Cualquiera Y proteger Y las rollores Es su propósito Pero pues obviamente Mientras más abarque Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Ahora tú ya sabes Cual es la mejor opción Pues para la mica De tu celular Y recuerda suscribirte A nuestras redes sociales Jerry ¿Cuáles son? Pues mira En Instagram Estamos como Arroba Newtech Guión bajo tam Instagram Y Facebook Estamos como Newtech Así nos encuentran YouTube Igual estamos como Newtech Ahí Pues van a encontrar Diferente contenido E igual Estamos haciendo Tutoriales Si alguien quisiera Comprar alguno De nuestros productos Y no están a ciudad ¿Qué pueden hacer? Pues puedes encargarlos Por línea Y llegan Hasta la comunidad De tu hogar Así es Que nos mandan Un mensaje Ahí por Facebook ¿No? Igual tenemos Un número de Whatsapp Exacto Y se pueden En contacto Con nosotros Y nosotros Te hacemos El envío Exacto Y eso ha sido Todo por hoy